Tranquilo, tranquilo. Lo que saben los medios reales, las imágenes que se ven de las lanchas, de los helicópteros presidiendo las lanchas, eso es real. Y la cantidad de droga que hay aquí, que entra por aquí, no la hay en ninguna zona de España. Yo lo estoy explorando con uno, que estaba Pablo Escolar tatuado en mi brazo. Muchos de los delitos que vemos ocurren ante nuestra narices impotentes, no podemos hacer nada para evitarlos. Veo muy mal que estemos todos los días con la misma canción. Este pueblo, su horizonte, su futuro, no puede ser la dependencia del trabajo en Gibraltar, ni la dependencia de la economía sumergida. Llega una lancha desde Marruecos, atraca aquí, descargan, cargan y después se pierden. En muchas ocasiones lo que hay es, para diez kilómetros, una patrulla de guardia civil con un patrullo que se está cayendo a pedazos. Tampoco creo que se haya producido un repunte muy especial del narcotráfico como tal, pero sí que tal vez hay más armas en la zona. Los narcotraficantes suelen ir armados ahora, sobre todo por el miedo a que le den vuelcos a otras bandas de narcotraficantes. Hoy en día ellos van a defender lo que sea a uñas y dientes y no van a dudar en empotrarte un vehículo o si te tienen que atropellar, ellos no van a tener miramiento ninguno por la vida humana. Es complicado. Es un círculo vicioso y lo que es peor es que te encuentras mucha gente honrada viviendo en esos barrios, pero te encuentras con que un vecino pues levantándose a la una de la tarde y haciendo cuatro cositas pues acaba viviendo mejor que él, que se está levantando a las siete de la mañana y teniendo que buscarse el sueldo honradamente. Y lo que es peor es que los más jóvenes se ven muy atraídos por ese tipo de vida. Las series de televisión, narcos y demás han hecho que esta gente pues tengan una idea de lo que es una mafia y como que se meten un poco en ese papel y quieren idolatrar a esa gente. De hecho sí que es bastante frecuente, sobre todo en algunas zonas, verlos pues con camisetas o del Chapo Guzmán o de Pablo Escobar. El sueldo oscila entre un peor y un oficial de primera entre 1200 y 1400 euros. Nos cuesta mucho trabajo conseguir gente que trabaje la construcción, aunque hay muchísima gente que lo hace porque están convencidos de que quieren trabajar de manera honrada. En Gibraltar las condiciones laborales son completamente diferentes a las españolas. Allí se cobran poco más, evidentemente por el cambio de la libra. Aquí tenemos mucha más garantía en sanidad que en Gibraltar. Allí el pago de impuestos es muchísimo más bajado que aquí, muchísimo más. Lo que pasa es que no es tan fácil constituir una empresa en Gibraltar como la gente se crea. Una de las cuestiones que queremos afrontar también es la cuestión social, porque la realidad es que se puede acabar produciendo, si no se está produciendo ya, un proceso de guetificación de ciertas zonas de la ciudad. Todo el sistema de los tráficos ilícitos, de la economía sumergida, socava por debajo lo que es los valores que debe tener una sociedad, los valores importantes. Esto es parte del conjunto de las 650 viviendas de San Bernardo. Esta es una de las zonas más deprimidas y donde también está más afectada por el problema de los tráficos ilícitos, el paro en general en la ciudad. Es de un treinta y tanto, pues aquí puede ser de un cuarenta y tanto. Este barrio, otros barrios de la Tunara y Junquillo, pues necesitan una acción más potente, más fuerte para reflotarlo y sacarlo hacia adelante. Estos aproximadamente 8.500 desempleados, el 92% no cuentan con estudios secundarios. Yo siempre digo que a mí la literatura me salvó la vida, ¿no? Y creo que precisamente las actuaciones educativas, no ortodoxas, pero educativas, en los barrios marginales, en los barrios con problemas, son fundamentales. Mi infancia fue muy feliz, era un barrio obrero y la cosa se puso realmente fea cuando entró la heroína Mansalva, en los años 80, la línea fue un auténtico horror, ¿no? Y el barrio se convirtió en un barrio muy violento. Yo en aquel momento odié, odié mi barrio, ¿no? Pude ir a estudiar al bachillerato, al Instituto Menéndez Tolosa de la línea, que aún existe, y allí tuve muchísima suerte, me encontré con grandes intelectuales. Ellos me hicieron saltar a otro nivel de comprensión de la realidad. No concebiría mi vida sin el flamenco, no sabría hacer otra cosa. En ese temor que tenemos los padres o la gente que tanto amamos y defendemos la ciudad, una salida también para la juventud, para amar el flamenco y no mirar a otro sitio. Es la reivindicación que yo desde este rinconcito, desde mi baile hago, desde el flamenco, es que se nos tengan en cuenta y que nos den un futuro para esta ciudad. Creo que todas las personas debemos de tener un sentimiento de corresponsabilidad en la comunidad en la que vivimos. Lo que está claro es que tenemos muchos problemas y pocas soluciones, pero hay que buscarlas y hay que trabajarlas duramente. Hace poco la gente nos utilizaba como punto solo de parada obligatoria para entrar en Gibraltar. Y yo creo que la línea tiene cualidades y tiene recursos suficientes como para que pueda ser también destino y cambie en ese sentido y el turismo sea un punto importante en la ciudad. Tenemos 360 días al año con sol y luego somos una ciudad que deberíamos estar volcada al mar y por ahí yo creo que puede tener muchísimo futuro la línea. ¡Suscríbete al canal!